El gobierno federal dejó de recaudar poco más de 274 millones de pesos vía el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta de gasolinas en enero, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. En los centros de reclusión, detención y separos dependientes del gobierno del Estado de Michoacán, persisten múltiples e importantes factores de riesgo para la Comisión de la Práctica de la Tortura, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Jóvenes de 20 a 29 años de edad, hombres y de zonas urbanas, son los que menos han votado en los procesos electorales más recientes, celebrados en los cuatro estados, donde habrá comicios en junio, concluye un estudio del Instituto Nacional Electoral. Dos días después de que concluyó el periodo legal de precampañas en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota rindió protesta como precandidata del PAN al gobierno de la entidad. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tienen hoy, afiliadas y da acceso a todas las prestaciones a 224 parejas del mismo sexo, aseveró su director, José Reyes Baeza Terraza.